Una aparición por sí misma no es nada, es decir, porque de repente, no sé si has escuchado, se apareció la Virgen en una tortilla, se apareció la Virgen en un árbol, se apareció, esta aparición tal cual no nos va a decir absolutamente nada, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo sustancial, espiritual, exacto. ¡Gracias!